...exercicios porque es lo mejor para empezar el día, pero si no tiene tiempo lo puede hacer en su casa, en la tarde, en la noche, cuando usted pueda. Lo importante es no buscar pretextos, nena. Claro. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio? Vamos a enseñarle una rutina con soga o la cuerda famosa, que te ayuda mucho. Yo lo he hecho, es súper cansado porque es mucho cardiovascular. Yo no sé saltar. ¿Tú no sabes saltar? No, nunca aprendí a saltar la cuerda. Tenemos que enseñar, te puedes saltar con los dos pies. Bueno, cuando jugábamos entre dos, es así, quedamos, have you, la casada, soltera, cuatro, sí, vos, quieres, tenés, no fue. Pero eso no es nada. Pero eso es que es uno, dos, tres, nunca aprendí a saltar. Y es que sea difícil, pero sí es cansado. Y es una coordinación, es un buen ejercicio. Ahora también de repente hay que ver el tema de las rodillas, que si realmente está muy a favor tuyo este tipo de ejercicio o no. Ahora lo que sí es que es económico y tú puedes manejar tu propio horario porque lo puedes hacer en tu casa como en uno de ellos. Claro, lo que tú dices es importante porque como tienes un impacto en el piso y solo haces en el sentimiento también. La falta, la columna, gente que supera estudiosos y debería ni salir. Y es lo que vamos a ver en esta nota, justamente la rutina y también saber quién puede hacerlo, quién no. Y que bueno, si lo puedes hacer, no busques pretexto porque puede ser una buena opción para bajar de peso porque es puro cardiovascular. Así que nos vamos a atar la cuerda en este jueves. Miren la siguiente. Saltar la cuerda es una actividad que no se retrocede en nuestra infancia, pero que ahora podemos sacarle mucho partido a este ejercicio, ya que nos aporta resistencia y fuerza. Este implemento para realizar ejercicios es muy cómodo de trasladar. La metes en tu cartera, en la mochila, la puedes llevar a cualquier parte y lo mejor también en cualquier horario puedes realizar los saltos de cuerda. Y el beneficio que te da para fortalecimiento de huesos, para tonificar músculos, para trabajar el corazón y lo que todas mis chicas quieren, bajar de peso, quemar calorías y a la vez tonificar. Utilizas brazos, mucha pierna, mucho pompis también. O sea, tiene muchos beneficios a un costo realmente bajo. Puedes combinar el entrenamiento si aún no has adquirido resistencia. Vamos a ver ahora en el plan de entrenamiento que te enseñe, cómo tú puedes comenzar a saltar la soga y haces, combinas con otro entrenamiento, vuelves a saltar la soga. ¿Cuál es la idea? La idea es que puedas lograr, y ojo con lo que te digo, hacer por lo menos un entrenamiento de 10, 15 minutos saltando la soga. ¿Cuántas veces a la semana podemos realizar este tipo de ejercicios? Todos los días puede ser. Empieza con tres veces a la semana. Tal vez ponte un reto. A mí me encantaría que, por ejemplo, empieces con, ok, 30 segundos. Voy a hacer, alterno 30 segundos más. Y hoy, hace cinco series de 30 segundos. Así, entonces, el siguiente día voy a cerrar de un minuto. Y termino haciendo la semana posiblemente de un minuto 30. Recordemos que en el mercado existen diferentes tipos de cuerdas. Hay unas que tienen en toda la mitad de la cuerda, llevan como un peso, una bolita, y eso te va a dirigir. A mí me gusta mucho la de vinil o la plástica. Te ayudan a las personas que no han saltado. Ahora, yo te voy a enseñar algo que también es importante. La soga, cómo saber que es para ti, ¿verdad? Este es la pisa, el mamita, y puedes doblar. Ahí estaría para mí perfecta. Entonces, lo importante es que pase, por lo menos, cuidado, te pego, por lo menos que pase, ¿sí ves? Por encima de tu cabeza dale un aire de 15 a 20 centímetros cada vez que pasa. Sin duda, con estas recomendaciones conseguirás tener un mejor rendimiento a la hora de realizar ejercicios. ¡Suscríbete al canal!